La razón fundamental que tiene es mantener como un esfuerzo de concienciación en la población para hacer ver y explicar a todo el mundo la importancia que tiene el poder contar con personas que voluntariamente, de forma altruista, cedan sus órganos para que otras personas que lo necesitan puedan aprovecharlos. Es un esfuerzo de concienciación continua a la población. Todo español, de forma potencial, es un donante de órganos, es un potencial donante de órganos, salvo que haya manifestado su negativa a eso. Si no se ha dicho nada, pues siempre es algo que habitualmente se pregunta a las familias porque, lógicamente, habitualmente el donante de órganos está en una situación grave o delicada y que, entonces, claro, lógicamente él, si no se ha manifestado previamente en ese sentido, pues es a la familia a la que hay que preguntarle. Pero en España, por ley, cualquier persona es un donante potencial. Ahora, ¿qué hay que hacer si uno tiene interés en ser donante o manifestar su deseo de ser donante antes de que llegue a una situación delicada, digamos? Pues lo único que tiene que hacer es manifestarlo, habitualmente a su entorno más cercano, a sus familiares. Luego, también la Organización Nacional de Transplantes tiene la posibilidad o ofrece la posibilidad de que cada persona, pues, se dé de alta y tenga su propio carné como donante de órganos, ¿no? Como una persona, pues, se declara como a favor y que quiere ser donante de órganos. ¿Qué problema tiene? Pues que ese documento no es vinculante, no es vinculante, digamos, a efectos oficiales. Lo único que sería vinculante sería el manifestarlo a través de unas voluntades anticipadas. En la mayoría de las comunidades autónomas en España existe el protocolo de voluntades anticipadas, pero en Ceuta no. En Ceuta no tenemos todavía esa posibilidad. Es algo que se está estudiando para tenerlo disponible, pero de momento no. Entonces, la vía más fácil para ser donante de órganos es manifestarlo, hablar directamente con la ONT y solicitar el carné de donante de órganos y luego manifestarlo a tu entorno más cercano a la familia, para que sepa cuál es tu deseo, por si llega o el caso y el propio interesado no tiene capacidad de decirlo, pues que los demás, los familiares más cercanos, que es a quienes se les pregunta, pues puedan afirmarlo y que se pueda hacer. Pues yo creo que la información. La información en hacer ver en qué consiste la donación de órganos, qué es lo que se consigue haciendo que las personas cedan sus órganos una vez que por una razón u otra ya no los van a utilizar. Y sobre todo, pues informar, informar qué beneficio tiene el ser donante de órganos y facilitar que otras personas que tienen órganos que están fracasando, pues puedan utilizar los de una persona que los cede. Beneficios hay miles, pero si nos vamos al caso más llamativo, porque es el que históricamente, digamos, tiene más arraigo en la historia de la donación, que es el trasplante renal, hablamos de personas que están, digamos, conectadas a una máquina de diálisis mínimo tres días en semana, lunes, miércoles, viernes, con lo que ellos suponen, de no poderte desplazar, de tener que hacer una vida limitada en muchos sentidos. Y bueno, el entrar en una lista de potencial receptor de órganos que se lleve a cabo ese trasplante y que pueda llevar una vida normal, quizás haya que tener algún conocido familiar o cercano que pueda contar esa evidencia, pero solo pensarlo un poco. Es decir, alguien que está sujeto a una máquina de diálisis mínimo tres días en semana y que por poder recibir un riñón de un donante deje de tener esa sujeción, esa cárcel, entre comillas, y poder llevar una vida normal, yo creo que no hay color. Lo mismo que hablábamos de riñón, pues cualquier otro órgano que también se trasplanta, incluso el trasplante de córnea que también se hace, personas que tengan dificultad para la visión y que puedan recuperar una vista normal, o sea, que los beneficios son múltiples. Yo creo que hay que incidir, sobre todo, en la información a la población por todos los medios posibles. Me guío no por el órgano, sino por frases, pero se resume, por lo menos para mí, que donar es vida. Donar es vida y damos vida a las personas que nos rodean, el gesto más generoso y altruista que podemos tener con las personas que nos rodean y es algo que yo creo que no debiéramos dudar nunca.